Bueno, Rojas, un cantante extraordinario. Emanuel González Cal, directamente desde Paritilla. Allá en el campo, cerca del río, tengo un bohillo que quiero tanto. Emanuel González Cal. Es una linda interiorana, la que me ha brindado su amor. Es una hembra muy galana, todito en todo su inventor. Y cuando amanece, con su masura, se despierta el sol. Y se desvanece, la fiesta dura, con todo su verdor. Y cuando amanece, la fiesta dura, se despierta el sol. Y se desvanece, la fiesta dura, con todo su verdor. Y se desvanece, la fiesta dura, con todo su verdor. Y se desvanece, la fiesta dura, con todo su verdor. Soy muy feliz, soy hombre Allá en el campo, cerca del río Tengo un bollillo que quiero tanto Allá en el campo, cerca del río Tengo un bollillo que quiero tanto Es una linda interiorada La que me ha brindado su amor Es una hembra muy galana Todito, todo se envenido Y cuando amanece con su natura Se me pierde el sol Y se desvanece la bien natura Con tu voz un verdor Y cuando amanece con su dulzura Se desvanece el sol Y se desvanece la bien natura Con todo su verdor Vivo contento en mi tierra Porque es muy bonita Allá en la toda mi montonita Soy muy feliz, soy hombre Vivo contento en mi tierra Porque es muy bonita Allá en la toda mi montonita Soy muy feliz, soy hombre Vivo contento en mi tierra Vivo contento en mi tierra Porque es muy bonita Allá en la toda mi montonita Soy muy feliz, soy hombre Y se desvanece la bien natura En la toda mi montonita Y se desvanece la bien natura de la tierra de partilla ¿Dónde tú saliste? ¿Una nueva voz o vieja voz? Johnny Rojas ¿De dónde eres? Santiago de Granada Por allá por el canto del llano De la peña Bueno, no sé Canto del llano, muchas notas Tino Castro, en el sonido En la filmación De los videos que estarán en YouTube Del Carbón Rojo y de su empresa Una empresa que graba Y coopera con todos los músicos nacionales De la República de Panamá Él es músico también de uno de los Combos nacionales Tino Castro, Emanuel